Y el tema de emisiones, oye, entrando con emisiones, obviamente es el cliché preguntar cómo empezó, pero más que nada cómo empezó, güey, es el que satisfacía, güey, hacer emisiones, o sea, yo te lo comentaba ahorita, por ejemplo, yo para el podcast esto, güey, fuera de que ojalá, güey, llegue a más gente, por eso es un comercial decir que empiezo, que soy contador al inicio del podcast, güey. Ah, claro, claro, claro. Es mi primer comercial y al final de cuentas es contenido, güey, pero fuera de ahí es como terapéutico, me gusta mucho platicar con la gente, güey, me gusta mucho platicar con la gente porque uno me gusta hacer amigos, güey, o sea, bien claro, güey. Ah, igual yo. O sea, no me gusta tenerlo, siento como que mucha responsabilidad tener muchos amigos, güey. Sí, no, mucho compromiso. Pero me gusta mucho platicar, güey, o sea, por ejemplo, toparme con alguien que no conozco, güey, poder tener una plática es bien curado, güey, y lo he disfrutado mucho. Sí, ¿no? Y esto es algo que disfruto y más que nada lo hago por eso, güey, porque es como terapéutico, güey. Entonces, ¿qué significó emisiones? Sí, güey. Bueno, Maynard y yo tenemos muchos años trabajando juntos. Ok. Desde la prepa, así, o sea, y trabajar, por decirlo de alguna manera, me refiero a que él y yo hacemos videos desde que estamos así, desde que salieron los celulares con cámara, empezamos a hacer videítos así de que, eh, que... Están pendejadas, la neta, o sea, tonterías, pero siempre nos gustó este rollo, pues. Eh, hemos tenido bandas juntos, o sea, bandas de rock, hemos tenido juntos y hemos trabajado en bares, tocando, hemos ido de gira, hemos grabado videos musicales. Hemos hecho un montón de cosas y tanto él como yo estábamos como un poquito frustrados de no estar haciendo cosas nuestras, pues. Ok. Porque tanto él como yo hemos trabajado en muchas agencias de publicidad y la neta en las agencias de publicidad uno trabaja para otra persona, para, o sea, está drenando su creatividad y su productividad para que a otra persona le vaya bien en su negocio. Y era como que, oye, esto hay que dejar de ser tan pendejos, ¿no? O sea, hay que hacer las cosas para nosotros, pues. Para un buen contenido para que te digan, no, 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 hazme un anuncio y échale de cien pesos. Ándale, sí, o de que te esfuerzas un chorro, tienes un chorro de cariño a ese producto, pero es para estos burros percherones, o sea, es como, ah, y, pero no sabíamos qué hacer. Eh, Maynard y yo siempre hemos sido muy fans del terror. Ok. De hecho, cuando él estaba en la, en la prepa o universidad, no recuerdo, hicimos un cortometraje de terror, eh, donde también involucramos a muchas personas y el documental, perdón, el, el cortometraje ganó de que mejor dirección, mejor fotografía, ta, ta, ta. Entonces, como que nos empezó a gustar el rollo del video profesional, que el, que el cine y todo eso. Yo me metí a trabajar en una casa productora de cine, él a una casa productora que luego se transformó en una agencia de publicidad, este, y, y como que teníamos toda esta bomba, ¿no? Y nos habíamos hecho de equipo, pues, en años, de que luces, cámaras, tal, tal, y de repente, pues, decidimos, eh, oye, pues, qué onda, hacemos un podcast de acá. Y no sé si conozcas a Leyendas Legendarias. Sí. Pues, no conocíamos a Leyendas Legendarias, es como la mejor que puedo decir de Misiones, que no conocíamos nosotros a Leyendas cuando empezamos de Misiones. Normalmente se podría decir. Debíamos, sí, hubiera sido al revés, pues, ajá. O de referencia es Leyendas Legendarias. Porque, la verdad, y me caga porque ahí se fue bien, pero, pero mi idea. No, no, es que es totalmente comprensible, pero me refiero a que cuando empezamos el proyecto le dije a Menor, güey, es que no quiero que sea de terror, tal cual. O sea, no quiero que, ah, spooky, así, poner sonidos y hacer voces y esas cosas. No quiero eso, quiero que sea como más cómico, más de charlar cosas de terror. Y fue como que, ah, lo hicimos. Y de repente vimos que Leyendas hacía lo mismo. Y de que ahí se los fue bien, ¿sabes? Pero, eso fue lo que satisfació. Pero, también, lo que hicimos, también, igual, igual que tú, cada capítulo de Misiones es un, es un demo reel de nuestro contenido. De la, de la calidad que podemos nosotros alcanzar, tanto en audio, en video, iluminación, ta, 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 y animación, todo, pues. O sea, y sí nos han salido clientes de, de videos institucionales, de videos musicales, cosas así que les gusta la calidad. Y, sobre todo, esta primicia que te estoy tirando de, de que vean la calidad, ha, se ha estado transformando y evolucionando a que, no nomás hacemos videos chingones. Sino que hacemos videos de terror chingones. O sea, como que queremos ser esa casa productora de, de Hermosillo o de Sonora, que haga cosas enfocadas a terror. O sea, te digo, a, a, por más que me, me diga que estoy asquiada a todo esto, pues, ni modo, mi naturaleza es mercad, mercadóloga, me dice que tienes que segmentar y tirarle un nicho, pues. Y, de hecho, sí ha pasado, o sea, hemos, hemos rodado ya tres videos musicales con temática Día de Muertos, con temática Terror, con temática, el otro era como más así, frenesía, así, ¿no? Pero, como que si la gente está interpretando que somos los que hacemos las cosas de terror y como que por ahí queremos ir, ir tirando la cuerda. El especial de Halloween fue un experimento que también hicimos porque, ok, hicimos un podcast que con el, con la primicia esa que te acabo de decir, aparte, queríamos también diversificar el contenido. O sea, no nomás sentarnos a platicar, pues, de repente un cortometraje, de repente una exploración urbana, de repente vamos a jugar a la Ouija, cosas así. Entonces, el especial de Halloween fue esa experiencia, ese experimento de fusionar todo esto que queríamos hacer y tirarlo y a ver cómo lo recibe nuestro público. Y, pues, la neta, a la gente le ha gustado mucho. Entonces, estamos como en esta etapa, Maynor y yo, de planeación, en el que vamos a diversificar el contenido de emisiones, en el que van a tener podcast todos, todos los, todas las semanas, pero vamos a hacer a lo mejor otra cosa. Otra cosa, este, ya, ya enfocada, pues, a experimentos, experimentar, que vamos a, a que nos lean el tarot, a que vamos a que, no sé, a tal, a tal casa de brujas.